...que los más grandes ladrones, culpables de la inseguridad, estaban ahí a su lado. ¿Alguno de estos dos, se refería a alguno de estos dos compañeros en esta ocasión? Yo hablé claro y hablo claro siempre. O estaban allí los ladrones o protegieron a los ladrones. Estos dos personajes que tengo aquí, estos dos ciudadanos, fueron cercanos ministros de dos expresidentes hoy declarados corruptos por el gobierno de los Estados Unidos de América. Quisiera hacer una pregunta en ese debate de personalización, al cual yo planteé que realmente tenemos que rehuir de ahí porque no le hacemos ningún favor a la democracia. Ricardo, ¿tú consideras que una práctica monopolística en donde la gente se pone de acuerdo en el precio de robarle al país, ¿tú estarías dispuesto a denunciar a la gente cercana a ti que ha sido condenada por eso? Mira, yo sé que me hace... ¿A quién me estoy refiriendo? Tú haces la pregunta porque te quieres salir del hueco de donde está metido tanto el partido panameñista, al que tú representas, como el partido Cambio Democrático. Ustedes se tomaron la libre postulación disfrazándose de independientes. Entonces, tanto Cambio Democrático como el señor Rómulo, como usted, representan a los partidos que le han robado a un país. Querer desviar el tema ahora a las prácticas monopolísticas... Ricardo, hay que contestar el tema. No, pero tú no eres el entrevistador. Tú no eres el entrevistador. En robarle al país... Yo creo que los dos deben responderse. Tú no eres el entrevistador. Yo creo que los dos deben responderse. Yo voy a responder cuál es la pregunta. Lo que pasa es que el ministro se quedó con la gana de la pregunta. El entrevistador es... Yo quiero regresar. Ya voy a hacerle otra pregunta. Es lo que quiere chifiar. Pipa, pipa, pipa.